La cultura actual, está obsesionada con la manera de lucir más joven. Hay un montón de anuncios de crema antiarrugas. Hay miles de cirujanos que se especializan en hacer lucir a una persona más joven. Y por supuesto las fotos de famosos se suman a la obsesión por la juventud. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, no hay una crema antiarrugas que realmente funcione. La cirugía plástica puede ir muy mal, y también es muy cara. Y las fotos de las celebridades no son reales. Todos sabemos esto. Sin embargo, nuestra cultura todavía está obsesionada con la juventud eterna. Pero, ¿hay algo que una persona normal puede hacer para aparentar menos edad? La respuesta es sí. No obstante, puede que tenga que ir sobre ella de manera muy diferente de lo que piensa. En este video, te muestro 8 formas probadas científicamente, para aparentar y lucir más joven. Empecemos. 1. Envejece con gracia. No hay nada peor que ver a alguien tratando desesperadamente de mantener el aspecto de un adolescente, mientras que todos los demás pueden predecir su edad real. Si estás tratando de parecer más joven, a veces el secreto está en mirar tu edad. Vestirte como un adolescente y llevar un montón de maquillaje, en realidad puede hacer que parezcas más vieja o viejo de lo que eres. Todos hemos visto a estas personas. Un estudio realizado en Estados Unidos, confirma que las personas que tienen una perspectiva positiva sobre el envejecimiento, viven más tiempo y lucen más jóvenes, que aquellas personas que no envejecen con tanta gracia. Acepta quién eres, tu edad y todo lo demás. Envejece con gracia. Amate a ti mismo, y te verás más joven sin siquiera intentarlo. 2. Añade un poco de sabor a tu dieta. Aparentar más juventud, no solo tiene que ver con la apariencia. Mantener tu cerebro alerta y joven también es importante. Investigadores de Singapur descubrieron que las personas que comen curry a menudo, tienen una mejor función cognitiva que aquellos que no lo hacen. La capacidad de funcionamiento cognitivo del cerebro, es un aspecto importante para mantener la juventud. Así que mejora tu dieta para no solo mantener tu mente aguda y ágil, sino también tu cara y cuerpo, y lucirás más joven. 3. Acepta la vida por lo que es. Investigadores de la Universidad de Harvard, han descubierto que desarrollar un escudo para los obstáculos que te pone la vida diaria, puede ayudarte a lucir más joven de lo que en realidad eres. Si no te amigrentas fácilmente por tus circunstancias, mejorarás tu lucha contra las arrugas. Para lograr esto, debes recordar que tus circunstancias no definen quién eres. De hecho, nada puede cambiar quién eres. Recuerda, las circunstancias siempre cambian. Nada es para siempre. Por lo tanto, no te preocupes por las cosas pequeñas, o incluso las cosas grandes que te pone la vida en el camino. 4. Canta. Tal vez tu voz no suene como la de un cantante de ópera. Pero, los efectos de cantar descubierto por investigadores estadounidenses, son demasiado buenos como para mantener la boca cerrada. Ellos no están seguros porque cantar te mantiene joven. Pero si se trata de respirar mejor, o simplemente la convivencia social de unirse a un coro, aparentar menor edad es un gran efecto secundario. Así que, haz una búsqueda rápida en línea y encuentra un coro en tu zona, y únete. 5. Pasa tiempo de calidad con tu perro. Los perros dan amor incondicional y es sumamente difícil dejar de amarlos. Pasa tiempo con un animal que te adora y quiere divertirse contigo, mejora tu perspectiva emocional en la vida. Las investigaciones también muestran, que el simple hecho de pasear a tu perro, aumenta tu nivel de condición física, tu actividad social, y potencia tu sentido de bienestar. Todos estos factores juegan un papel importante para conseguir un aspecto más joven. 6. ¿Quieres lucir más joven? ¡Duerme bien! El sueño es muy importante para las funciones del cuerpo y del cerebro. Y los expertos del sueño, han descubierto que no necesariamente tienes que dormir menos a medida que envejeces. Aparentemente, siempre necesitarás dormir tanto como puedas, especialmente si quieres aparentar menor edad. 7. Vuelvete religioso. Múltiples estudios demuestran que el acto de orar, ir a la iglesia y tener fe, puede agregar algunos años a tu vida. Esto se debe a que cosas como la amargura, el resentimiento y la falta de perdón, no pueden estar presentes en tu corazón junto con la fe. Aferrarse a la falta de perdón, puede incluso causar una serie de enfermedades. En cambio, las personas que son capaces de perdonar parecen vivir más tiempo o una vida más satisfactoria. La fe trae una liberación de estrés y preocupación que es buena para tu cuerpo, y te hace parecer más joven de lo que eres. 8. Navega en internet. Investigadores demostraron que navegar en internet con regularidad, ayuda al cerebro a mantener en forma el lenguaje, la memoria y la lectura. Todos los cuales son importantes para aparentar más juventud. Así que, en lugar de pensar que estás perdiendo el tiempo en el internet, puedes pensar en él como tu objetivo a largo plazo para el antienvejecimiento. Ahora tienes una excusa más para permanecer más tiempo navegando por la red. Solo asegúrate de que estás durmiendo lo suficiente. Hasta un próximo video.